Hola, Andrés, ¿sí bien, verdad? ¿Dónde estás? Abajo, subí. No, no, Lucía, Lucía no va a estar. Bueno, después te cuento, subí. Sí, mi vida, sí. Hola, Estela. Yo, ¿quién va a ser? Escuchame, no vengas. Viene Andrés y Lucía se fue. Y vamos a tener como tres o cuatro horas para estar juntas, nena. Bueno, dale, después te llamo. ¿Ya va? Sí, ya va. Ay, mi amor, adelante. ¿No está? ¿Quién? Lucía. Pero yo te dije que se fue. ¿A dónde? A patinar, ella patina desde chiquita. Ah, se nota. ¿Qué? Se le nota en el físico, porque el patinaje desarrolla todos los músculos. El deporte es resbaladísimo. Me odia, me odia esa chica. Entonces, va a tardar mucho en volver. ¿Por qué me lo preguntás? Porque me odia, me tiene mucha bronca y entonces yo prefiero irme antes de que ya venga. No, no, no. Quédate. Vamos a tener como cuatro horas para estar juntos. ¿Cuatro horas para estar juntos? Sí, sí, sí. Sin que ella aparezca. Sin que ella aparezca. Ya. Ay, pero por favor, Andrés, no seas chucilín, calamba. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no estoy. Decirle que no estoy. ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ay, de portería. Ah, ya veo. No me abrías porque estabas a solas con este hombre, ¿no? Lucía, ¿se puede saber por qué llegaste tan temprano? Ay, perdón. No, pero si te molesto me voy, mamita. No, mi amor. Por favor, Andrés, hablale. Y que se vaya. ¿Qué? ¿Cómo? Y que se vaya poniendo cómodo porque el que se va soy yo. Yo me voy. Prefiero irte a... De esta casa no se va nadie. Se sientan ahí los dos porque vamos a hablar. ¿Cómo? Por favor. Hablemos. Eh, no, a mí no. A mí, a ella. Eh... Lucía, ¿se puede saber qué te pasa a vos? Nada, mami. Sí, me golpeé la pierna y por eso me volví antes. Ay, bebé, pero ¿por qué no me lo dijiste antes, chiquita? ¿Dónde? Acá, acá, mirá. Acá, abajo de la rodilla, mirá. Aténdela, vos sos médica. No, 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 no. Primero de mayo hoy no soy carnero. Yo no atiendo a nadie, ni a mi vieja atendería hoy. Pero ella que tiene que ver, María, se va a enterar. ¿No puedo ir mi conciencia? Ay, usted es un juramento, doctora. Así que me atiendo a lo denuncio. Eso, tocale, tocale a ver dónde tiene la... Más o menos es... Tipo... ¡Ah! No, si no, pero no la... Lo mejor es... ¡Es una bestia, mamá! ¿Qué bestia? No la toque, no la toque. Bueno, por favor. Que se toque el paciente, lo mejor. A ver, que se vaya tocando... Bueno, hace lo que él te dice. No, Cate. Yo puedo sacar esto. Ay. A ver, a ver, tocas. Mamita. ¡Ay! ¿Ves? ¿Viste? ¿Viste? ¡Ay! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¿No será que tenés el dedo recalcado? No, mamita. Me duele la pierna. ¿Qué decís? Ay, bueno. Sí, sí. Está toda fracturada. Y lo mejor, lo mejor para las fracturas es que se vaya a la cama. La cama, el reposo es... El reposo es... Es reposo. Anda, bebé, anda. Ay, Dios, cómo tenía la... Me voy a la cama. Ah, pero, mamita, eso... Tené cuidado con este hombre que te queda solita. Yo no le tengo ninguna confianza, mamita. Anda tranquila, anda tranquila. Ay, cómo me duele la pierna, mamita. ¿No querés que te lleve aún para la cama? No, mami, que no me toques de degenerado. No, bueno, bueno, bueno. Ay, no, 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 no. ¡Ay! Yo me voy antes de que se rompa otra cosa. No, no, no. No, no, te vas a... Por favor, por favor, ande el calma. Te cálmate, mi amor. ¿Cómo querés que...? Ella se va a ir acostumbrando. ¿Sabés lo que pasa? Sí. Lucía, necesito a un padre. No, un novio, un muchacho, un macho que le saque la calentura. ¿Qué? Sí, que le saque la calentura, la bronca que tiene para conmigo. Me odia, me odia. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué? Lucía tiene problemas con los chicos. ¿Con qué? Ella es fría. No parece el camino. ¡No! No están miradas, a ver. Las mujeres de sangre árabe, estamos de sangre caliente. ¡Muy bien! Yo sabía que te ibas a poner loco cuando te enteraras. ¡Sí, sí, no! ¡Jamás voy a patinar, mamá! ¿Qué pasa, nena? ¡Jamás voy a patinar, mamá! ¿Por qué? Que los papás de las otras chicas las van a ver. Yo no tengo papá, mamá. ¿Te das cuenta? Parece grande, pero es una beba. ¡Andrame! Por favor, te pido, cuídala un poquito, aténdela. Yo voy a buscarle un saquito. No, Dora, no te vayas. Te pido, por el amor de Dios. Te extraño, horario, cuando te vas, Dora. Dora, no sabes lo que significa una puerta de por medio entre los otros. ¡Dora! ¡El saquito rosa, mamá! ¡El saquito rosa que está en el placar! ¡Dora, Dora! ¡Dora! ¡Sabía, sabía, sabía! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas, que estás huyendo! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dora, Dora! ¡Voy, ya voy, ya estoy acá! Mi amor, cómo estás mejor, te veo. No, mamita, te peleé mucho, mamita. ¡Abrígate, abrígate! ¡Ay, qué dolor! No, ya estás. Mamita, no me traigas un juguito de naranja. ¡Yo, yo, yo voy a hacer! ¡Ay, yo le digo a mi telecenia! No, señor, no, señor, ninguno de los dos. No te abuses de Andrés. Voy yo a hacer el juguito. Siéntense. Ahora sí la traigo. Escuchaste, mamá. No abuses de Andrés. Andrés soy yo. Andrés es... No, te dije que... ¿Qué te dijo tu mamá? Pero para un poquito. ¿Qué te dijo? Para un poquito. Que viene tu hija. Para. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bú, bú, bú! ¡No, no! ¿Qué? 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 ¡Esta! 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 ¡Ah! Ya trae juguito para mí, ve. ¡Vos! 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 ¿Qué durmió la niña? ¿Qué dan esos ruidos? A ver, el curso de control mental que estoy haciendo, ¿viste? ¡No! ¡Te las pasas! ¡Uf! ¡Se lleva el... ¡Se relaja! ¿Qué pasa? ¿Por qué no la llevas a la cama? No, 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 yo a la cama. Ay, mamá. ¿Qué? ¿Tú un sueño? ¿Qué? 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 ¡Esoñé que un sexópata me quería agarrar? No. ¡Ay, es toda la televisión que viene! ¡No, mamá! No, pero... Pero, pero, pero... ¿Dónde está? ¡Mira usted! ¡Sabía, sabía! ¡Lo juraba! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Qué sabía que me lo era! ¡Está generado! ¿Qué? ¡Eve el... ¡El lipe! ¡El lipe! ¡El lipe! ¡El lipe! ¡Esoñé que estoy malinente! ¡Soy realmente! ¡Sero, pero...! ¡Sero di! ¡Sero di! ¡Sero di! ¡Sero di! ¡Sero di, Dora! ¿Qué quiere que haga? ¡Sero di! ¿Qué pasó? ¡Parate, Andrés! ¿Qué pasó? ¡Parate, Andrés! ¿Qué fue? ¡Mírame! ¿Qué haces así? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Viste el curso de control mental que estás haciendo? Me descontrolé. ¡Sero de!